Los ministros de la Unión Europea difundieron hoy su mandato de negociación para comenzar las discusiones con el Reino Unido en aras de lograr un acuerdo comercial ambicioso, extenso y equilibrado, luego de que los británicos dejaron el bloque comunitario. Es un acuerdo ambicioso, le toca a las partes decidir cuán lejos desean ir, dijo la secretaria para Asuntos Europeos y presidenta de turno de la Unión Europea, Andréja Metelko-Skombik, ante medios. El mandato subraya, según trasciende en medios europeos de manera no oficial, que la futura asociación debe estar respaldada por compromisos sólidos para garantizar la igualdad de condiciones dada la proximidad geográfica y económica entre ambas partes. Listos para comenzar las negociaciones con el Reino Unido comenzarán desde el 2 de marzo, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, desde su cuenta de Twitter. La Unión Europea busca establecer un acuerdo de libre comercio con Londres para evitar aranceles en el intercambio de mercancías. Intentarán cerrar un acuerdo para que el nuevo marco comercial entre en vigor a partir del 31 de diciembre, cuando el periodo de transición posterior a la salida del Reino Unido de la Unión Europea termine. El bloque europeo ha pedido que a más tardar el 1 de julio de 2020, esté listo el acuerdo para asegurar el acceso de la flota comunitaria a las aguas británicas y permitir el libre mercado pesquero.